1, 2, 3 Llevo meses tirado en la calle viviendo con la soledad Apartado del mundo, perdido, sin rumbo, no sé dónde estás Y no puedo ya, dame una cerveza más Que si no estoy borracho, te empiezo a recordar Y no puedo más, dame algo para olvidar, no te puedo sacar Ando perdido en las noches y el tiempo Muriendo por dentro de tanto tomar Y no se quita tu olor de mi cuerpo Y aquí estoy bebiendo, porque tú no estás Alucinando camino sin tus besos, en cada esquina me invento que te tengo De tu recuerdo yo sigo siendo un preso y no puedo salir Y ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer De cama en cama, buscándote en cada mujer Y ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer De cama en cama, buscándote en cada mujer Ando perdido en las noches y el tiempo Muriendo por dentro de tanto tomar Y no se quita tu olor de mi cuerpo Y bebiendo, porque tú no estás I'm관 con laوque Y ya no se quita tu olor de mi cuerpo Y ya no se quita tu olor de mi cuerpo Y ya no te quita tu olor de mi cuerpo Y ya no me encanta Y ya no, ya no te quita tu olor de mi cuerpo